Llevo, llevo, llevo Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin la guerra que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona La cumbia sin la guerra que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin la guerra que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona La cumbia sin la guerra que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia emociona Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin la guerra que se baila suave sola La cumbia sin la guerra que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona La cumbia sin la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia sin la guerra que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona 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 Gracias.